Bueno, pues recientemente no hemos tenido como tal ningún tipo de noticia relevante en Halo Infinite, salvo lo que hubo con los últimos torneos este fin de semana para poder reclamar drops de skins gratis en Twitch. Fuera de esto, pues no ha habido algo relevante como tal, solamente también la última cancelación que hubo, bueno, supuesta cancelación del evento Tactical Ops que en teoría va a llegar hasta marzo. Y en estos momentos, pues el juego está en un momento un poco stand-by, es decir, bueno, está normal, se sigue disfrutando, pero no ha habido grandes novedades. Bueno, es cierto que también ya se actualizó la tienda con estos paquetes que la verdad es que no está nada mal, de hecho este accesorio para casco, que de hecho yo creí que era un casco, pero más bien es un accesorio, me recuerda bastante a Halo Reach porque yo tenía este casco justamente así con este aspecto, lo tenía en mi sesión, en mi perfil de Halo Reach, así era mi Spartan. He de decir que en este momento cuando lo veo ya en tiempos más modernos, no me llama tanto la atención, pero no creo que sea un casco, bueno, en general un accesorio de casco porque eso es lo que es, que sea malo. De hecho está a un muy buen precio, es un set básicamente dorado que está a 1200 y que yo creo que a cualquiera que le pueda gustar o llamar la atención estos accesorios para su Spartan, creo que va a estar súper bien en general el precio. Te puede sobrar unos 800 créditos para que lo gastes en otra cosa y de ahí, pues bueno, poder ahorrar para algo más que te llame la atención. O también tenemos esta modificación para la pistolita que a primera vista quizá no se note tanto, pero bueno, ya cuando te detienes a ver, sí que se nota, habría que probarla. Y un skin por fin para la comando, que bueno, creo que de la comando no habían dado casi nada, muy poquito la verdad. Y básicamente esas han sido las últimas novedades en torno a Hello Infinite. Nada muy drástico en general, como se pueden dar cuenta, no tenemos nada en general de noticias sobre el nuevo evento, el cual tendremos que esperar pues como dos semanas para que llegue aproximadamente. Ni tampoco nada sobre la segunda temporada, después de que hice ese último video donde les mencionaba qué cosas me gustaría ver a mí en la segunda temporada y qué cosas básicamente deberían de estar casi sí o sí en el juego para que esa temporada sea un éxito. Pero básicamente eso ha sido todo. Aunque, aunque, hay unas pequeñas mini filtraciones que bueno, últimamente me han estado haciendo favor de pasarme. Filtraciones que a lo mejor no son así súper guau, pero que tienen mucho que ver sobre todo con el Forge. Y creo que en esta ocasión este video sería bastante bueno como para echarles un ojo y ver qué cosas tienen preparadas por ahí. Cositas interesantes de filtraciones más que nada. Les digo, no es algo que como tal ya tenga fecha, que esté confirmado al 100 o que quizá vaya a cambiar drásticamente el juego. Pero sí cositas que nos pueden dar una pauta más o menos de qué elementos podríamos ver sobre todo en Forge, que sabemos que Forge es una característica que hemos estado esperando bastante tiempo. Es casi casi fundamental para Halo en general, sobre todo si quieres disfrutar mapas personalizados y cosas locas que suele hacer la comunidad. Entonces, creo que este video va a ser interesante porque aquí vamos a analizar casi casi algunas cuantas filtraciones que según me han dicho, algunas son recientes o que se supone que apenas como que han querido mostrarlas. No estoy muy seguro si de verdad son recientes, o sea recientes como tal, literal recién salidas del horno. O que las tenían guardadas o que ya las habían mostrado hace tiempo pero que, no sé, no se habían dado a conocer demasiado, ¿no? O a difundir demasiado. Sea como sea, a mí me llamó bastante la atención porque vi cosas que yo no había visto antes y creo que mostrarlas aquí en el canal podría ser interesante. Sobre todo para los que estén esperando más contenido de Halo Infinite y sobre todo del Forge. Así que vamos a comenzar. Antes que nada, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gusta el canal, bueno, te animo a que des un like, dejes tu comentario y te suscribas. Normalmente solemos subir gameplays aquí al canal y también estoy en Twitch, o bueno, recientemente probando suerte en Twitch, haciendo varias cositas, jugando varios juegos por si gustan acompañarme ahí en mi canal. Y por supuesto, también hacemos partidas personalizadas de Halo ahí en mi canal de Twitch. Las hacemos también en YouTube, pero bueno, también estamos probando en Twitch. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, estas filtraciones que me han hecho el favor de pasar, sobre todo el buen Starkey, te mando un saludo a estar aquí, son filtraciones de la cuenta de Halo Leaks de Twitter. Sabemos que esta cuenta también suele compartir contenido que se suele filtrar por ahí en los archivos del juego. Contenido que ocasionalmente se suele confirmar ya dentro de la tienda como tal, de que ya lo están vendiendo o en algún evento. A manera de ejemplo, tenemos aquí este tweet, que de hecho, este tweet es del 28 de noviembre. Y tenemos justamente la armadura, bueno, el set, el bundle, que justamente están vendiendo recientemente este martes. Bueno, la imagen como tal del Spartan, ¿no? Pero este tweet es del 28 de noviembre, imagínense, ¿no? Bueno, justo en esta ocasión vamos a hacer un pequeño recopilatorio de algunas cuantas filtraciones recientes que podrán resultar interesantes a más de uno. Está muy curioso todo esto, ya que justamente las imágenes que me mandaron, las estuve buscando como tal en los tweets y de hecho no están. Parece ser que las borraron, por lo que no sé si realmente son muy muy recientes o si ya tenían algo de tiempo y en ese tiempo en el que estuvieron las borraron. Pero bueno, aquí las vamos a mostrar para que ustedes tengan un pequeño vistazo y den su veredicto. Comenzamos con esta primera imagen que se llama Gingerbread House, que es una casa que vendría siendo como una casa de pan, como de galleta. Este creo que es un elemento como tal para Force, ¿no? Porque dentro de, en general, de lo que es el concepto de Halo, pues no encaja, ¿no? Creo que es un elemento para Force, lo cual está interesante. En Halo 5 ya teníamos estos como elementos ya hechos, pero no teníamos nada como una casita ahí de pan y cosas así, ¿no? Creo que aquí, bueno, estamos viendo cosas que podríamos usar una vez que esté disponible esta herramienta y, pues, ¿qué les parece? Creo que serían como cosas decorativas porque no sé si la puerta se pueda abrir, ¿no? Puede ser que nada más sean unos cuantos sets, unos assets como tal de casas que, bueno, es que tiene ventanas a lo mejor y sí se puede abrir. No lo sé, habría que ver qué tan avanzado está este Force y, bueno, qué tanto se va a interactuar con estos objetos, que finalmente puede ser un objeto meramente decorativo y ya. Pero, pues, está interesante, ¿no? Para hacer tus mapas más temáticos o si quieres hacer un mapa enfocado directamente en Charlie, la fábrica de chocolates, ¿por qué no? Y hablando de elementos decorativos, tenemos también este como muñeco de nieve. Este tampoco se hacía real, de hecho, algunas imágenes casi estuve dudando de si eran reales porque dije, a ver qué tal si alguien photoshopeo la casa de pan o de galleta o lo que sea, ¿no? Pero, bueno, vamos a asumir que de verdad son reales, ¿no? Porque, les digo, está un poco extraño que los hayan borrado, pero aún así vamos a considerarlos como que son elementos del juego. Aquí tenemos un muñeco de nieve, que también en Halo 5 teníamos muñecos de nieve como tal, los elementos para usar en mapas personalizados. Este es diferente, pero, bueno, finalmente aquí tenemos algo que pudo haber sido usado para la temporada navideña, pero que, pues, de momento no va a ser así. Será hasta el próximo año. Igual ahí vuelve a salir el típico modo de guerra de bolas de nieve, no sé si lo recuerdan, que es un modo donde, bueno, básicamente te arrojas puras granadas de plasma y esta tienen como temática navideña, ¿no? Como si fueran bolas de nieve, pero, pues, son granadas de plasma, ¿no? Al menos a mí me recordó un poco ahorita que vi este muñeco de nieve. Típico muñeco de nieve en el desierto, ¿no, amigos? Casual. Tenemos por aquí también este otro elemento que vendría siendo como un cartel o un espectacular del juego. También en Halo 5 teníamos como estas imágenes alusivas a publicidad falsa. Y en otros temas en general de Halo 5, que básicamente solamente servían para decorar. Aquí tenemos una muestra, parece ser que este va a ser uno de esos elementos del Forge. Dice, drink like Spartan, bebe como un Spartan, sé un Spartan, ¿no? Y tenemos ahí la lata, que, bueno, será como una bebida, una Coca-Cola, una bebida energética. El punto aquí es que es un elemento decorativo y, pues, es algo que creo que no se había mostrado antes. No sé qué opinen ustedes, pero, pues, está interesante, ¿no? También pudiera ser que en general no es un elemento como tal de Forge, que a lo mejor termine siendo un elemento de algún mapa nuevo. No lo sabemos realmente. Tenemos, por ejemplo, el mapa de las calles y ahí hay bastante publicidad porque estamos en Nueva Mombasa, ¿no? Se me figura que podría ser un elemento de ese tipo, pero también creo que es un elemento que puede ser usado en Forge, ¿no? En mapas como The Big Team y ese estilo. No lo sé, habría que ver una vez que salgan nuevos mapas, a ver si alguno de esos elementos está ahí. O si no, podríamos considerarlos como elementos de Forge, a mi juicio, ¿no? Como les menciono, estuve buscando estos tweets de esta cuenta, pero de hecho no están, sobre todo el de la casa de galleta. Fueron borrados de alguna forma u otra, según me habían comentado de que esos elementos son cosas que apenitas se habían como animado a compartir. No estoy muy seguro, pero parece ser elementos que están dentro del juego y sobre todo de Forge, ¿no? Por lo cual se me hizo interesante para hacer en este video, ya que últimamente no hemos tenido, pues, ninguna noticia o relevancia en general. Y, pues, creo que está interesante como para tener la expectativa en alto todavía, ¿no? Agregando un buen extra, tenemos justamente ese tweet que sí existe, y de hecho es reciente, es del 15 de febrero. Donde al parecer podemos ver un monitor, que sería el monitor de Forge. Sabemos que para los mapas de Forge de Halo 5 y en general de los demás Halos, siempre tenemos un monitor. El cual podemos controlar para, bueno, movernos por el entorno, controlar los elementos, moverlos en general, y como testear los mapas, ¿no? En este caso, parece ser que aquí está filtrado el monitor del Forge que vamos a tener en Halo Infinite. No es como que sea algo muy relevante, pero bueno, ahí está. Ahí se puede ver. Otra cosa que sí podría llamar mucho más la atención y, de hecho, compaginándolo un poco con el muñeco de nieve, tenemos este pequeño fragmento de video, justamente, del mapa fragmentación, pero con nieve. No sé si esto realmente iba a ser de esa pequeña noticia o rumor que decía que a lo mejor podríamos tener cosas nevadas esta Navidad, pero que al final como que descartaron muchas cosas, ¿no? De hecho, ni siquiera vimos la skin de la cabeza del muñeco de nieve. No se vendió nada navideño en la tienda de Halo Infinite, solamente tuvimos el evento. Como que sí faltaron varias cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos este fragmento que fue sacado justamente de aquí de la cuenta de Halo Leaks, lo cual, pues, está interesante, ¿no? Me recuerda bastante a, en general, los mapas nevados típicos de Halo 3 y otras cosas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les hubiera gustado ver el mapa fragmentación con nieve? Póngalo aquí abajito en la caja de comentarios. Antes de que se me olvide, mientras estaba editando esta parte, noté que me faltaba un video que también tenían por ahí, donde al parecer hay más variantes, o bueno, lo que se puede ver de variantes de los mapas que ya tenemos actualmente, pero con sutiles diferencias, muy al estilo de cosas que ya hemos visto en Halo Reach, en Halo 5, donde se hacen modificaciones, algunas de ellas directamente oficiales y otras en Force. De hecho, aquí como que se deja implícito que todo esto, incluso lo de la nieve, es de Force, aunque no especifican realmente si es algo de que se pudo agregar en Force, es decir, que toda esa nieve se pueda agregar en Force, como para cubrir todo ese mapa de esa manera, o si simplemente es una variación que ya estaba ahí. Suponiendo que fuese nieve que tú pudiste poner, pues, sería una herramienta mucho más poderosa, ¿no? Porque yo no recuerdo que en el anterior Force pudieras poner nieve, o bueno, cubrir mapas con nieve artificial de esa manera. También está aquí el mapa de Bazaar, es como un mapa de Bazaar, pero como una variante nocturna, como que con cosas más destruidas. También está esta como variación del mapa Bigimoth, que tiene un efecto como, no sé, como de infección Flood, no estoy muy seguro si se refiere a la infección, pero bueno, ustedes como lo ven. Sin duda alguna son cosas que parece que se pueden agregar en Force, o tal vez así podrían ser variantes, no lo sé. Y está por último, esta última que, bueno, tiene esto como orbe de energía. La verdad no sé muy bien qué es. Parece ser que todo es de Force, o puede ser que simplemente sean elementos que saca la gente, y de alguna forma u otra, si se dan cuenta, hay gente que simplemente logra entrar en Force y ver ese tipo de cosas. Por eso lo digo. Pero en general, todo esto me recuerda mucho a las variaciones de ya mapas que teníamos en Halo Reach, y que sobre todo se usaban en infección. También en Halo 5, ustedes que opinen. Tenemos unas cuantas skins más por acá, que me imagino que en algún momento van a llegar a la tienda de Halo Infinite. Y pues nada, básicamente creo que eso es lo más relevante que ha habido de momento. No sé si se haya filtrado algo extra para el Force, la verdad es que estaría bastante bueno verlo. Creo que de hecho, estos archivos, sobre todo del monitor, yo no los he visto en otro canal, como sobre todo el canal de Gamecheap 13, que es el de archivos alfa, que suele poner cosas que están en el juego y que hace videos de ello. Creo que este no lo he visto en su canal, por lo cual, pues bueno, creo que es algo que casi no se había visto, pero que justamente nos prepara un entorno que vamos a tener posiblemente para el nuevo Force. Ya como para finalizar, y como un extra de hecho del video anterior que hice, no sé si recuerdan que les volví a mencionar que seguramente en la segunda temporada íbamos a tener este núcleo de armadura, que al parecer está filtrado, ¿no? Ya tiene algo de tiempo de hecho esta filtración, pero me había dado cuenta de que justamente estos cascos que están filtrados, lo más probable es que sean parte de este núcleo de armadura. Si se dan cuenta, son cascos que básicamente encajan con ese núcleo, y pues bueno, son cascos muy, no sé, no sé cómo definirlos, como muy al estilo de, como de caballero, no sé, algunos están un poquito curiosos, parece como si fueran de latón, no sé, pero justamente creo que encajan con esta temática, así que probablemente sean de los tipos de cascos que veamos en este conjunto, o algunos de ellos. Siempre que veo este tipo de cascos, la verdad es que no sé, como que me recuerdan a tipo Star Wars, como si fueran Stormtroopers, pero raros, no lo sé. Justamente estas skins que les estoy mostrando ya llevan bastante tiempo filtradas, pero bueno, ya que faltan poquito menos para la temporada número 2, y tomando en cuenta que en el video anterior hablamos sobre este nuevo núcleo de armadura, pues bueno, justamente ahorita andamos haciendo la semejanza de que estos probablemente sean los cascos que vayan a estar en esa nueva temporada o evento, quién sabe, algunos se venderán y otros serán gratis, supongo, ¿no? Y pues no amigos, básicamente eso es todo de momento, sé que no son como que la gran cosa, como les comentaba al inicio del video, de hecho varias de esas imágenes me las pasaron, al parecer creo que las borraron, no estoy seguro del por qué, pero bueno, son cosas que han estado saliendo por ahí, espero que no sean fake, igual como les comento, tomen esta información con cautela, pero posiblemente estemos viendo elementos que serían para Force, y bueno, pues estaremos al pendiente de cualquier cosa relevante que pueda salir, sobre todo porque seguramente ya en dos semanas tendremos un nuevo evento y de momento pues no tenemos como que grandes noticias, ¿no? Así que de momento estamos esperando a ver qué cosas nuevas hay por acá. Y pues bueno amigos, hasta aquí este video, si les gustó, se agradecería un buen like, de verdad, ayuda bastante con la percepción del canal, y yo los veo en un siguiente video, de lo que sea, les estaré subiendo más gameplays por acá, espero hacer ya más directos ahorita de Hello Infinite, grabar más partidas personalizadas con ustedes para subirles aquí al canal, y sobre todo, una vez que llegue Force, le vamos a dar con todo a todos los mapas que vayan saliendo consecutivamente, tal y como fue con Halo 5, aunque bueno, creo que tendremos que esperar un poco. De momento, yo los veo en un siguiente video, de lo que sea. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!